Hola de nuevo, arriba el Domingo, la última jornada D'esta fira gastronómica La primera edició de la fira gastronómica Tasta Gandia, així en el Moi dels Borges Està a punt de començar l'últim Show cooking, però després Continuarà la festa amb una Cata de vermous Que estarà a càrrec de la bodega Xaló, que serà la bodega que va A maridar també les coques Sí, les coques són les Protagonistes en aquest últim Show cooking que anem a disfrutar de Si no res, està ja preparant-se Els seus ingredients, el cuiner El jef que va preparar Estes fantàstiques coques Anem a llevar-li uns segons Ell és Pepe Cotaina Pepe, què tal? Hola, molt bon dia Arriba el teu moment, les coques van a ser Les protagonistes T'has a ser preparada, comenta'ns els ingredients I quin és l'espectacle que vas a fer Doncs bueno, avui en directe farem unes coques Molt tradicionals de la comarca, que serà la gamba en bleu, per supost Espencat en capellà i tomacat en sangatxo I anem a posar una coca de ceba en figatellis I el que hem preparat per degustació de la gent Infinita, infinita Depèn molt sempre de la creativitat del cuiner De la creativitat de les cuines I per supost, ja hi ha sigut un d'esforços Que han sigut els grans guardians de la coca tradicional I gràcies a Déu, ha arribat sempre a la restauració I cada volta, més enllà, l'oferta gastronòmica De les coques, sempre estan en més restaurants Podríem dir, jo no sé Si n'hi haguera una coca estrela No sé si la de gamba en bleu estaria allà en el pòdio Jo sempre apostaria per la de gamba en bleu Que és molt típica nostra, molt del terreno Que és, vamos, lo que és la gamba és del pla De la marxal Pegó i Oliva O de les acequies o de les summedals De les marxals de Gandia i de la Safor M'entens? Fantàstic, segur que vas a disfrutar I vas a fer disfrutar Els comensals ja estan arribant M'han dit que n'hi ha completo És a dir, que tira molt la coca La tira, tira molt I va ser un pilar fonamental de la gastronòmia valenciana Bueno, perfecte Deixem ja que acabes de rematar Moltes gràcies, Pepe Joan, vine per així Que tenim a Pepe Pues mira, estàvem en casa avorrit En tu també, no? Anem a rematar l'últim dia Perquè estem rematant en aquest És l'últim show cooking I clar, les coques Boníssimes Va, això és un menjar Això és una joya De la comunitat valenciana I Pepe Cotaina És l'home que Susurrava les farines És fantàstic Sí, és un embaixador De la nostra gastronomia De què gastronomia? De la bona? De la mala? De la que és? De la gastronomia valenciana La Júscules Sempre en fitur Sempre per ahí donant voltes En tota Europa En tot el món En fi, fantàstic Ara que dius de tot el món Este vellet ha començat El d'Estats Units Ha tornat a vindre Està ahí des dels Estats Units No sé per ningú És molt listo Saps el que fa? Home, clar, clar Estem fent el canvi El canvi suau en Estats Units I lo estem fent En la gastronomia valenciana O sigui que no res Ara es començarà Pepe Ho farem en Bodega Saló també Després tenim un tast De vermut Celebrarem la vida En el vermut de Saló I després un concert per a nanos Així també, a l'un i mitja Així per a tota la família Sí Que es deixen caure Fa molta calor Però l'excusa és molt bona Per a mi Molt bona I aleshores tenim ahí també Unes cassetes Que tenen mel Formatge Unes verdures Unes fruites Cafès De tot De tot De tot Val la pena, eh? Val la pena Perquè fa un dia de categoria A més que tu ho fas molt a mena Tu disfrutes fent tot això Sí Si no pa què? O fas bé, Dani O no val la pena Tenim que vinc de disfrutant Efectivament Efectivament Pues anem a començar, eh? Vale Pues un segonet Perquè vull que Vicenç Soto Vinga, vinga 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 Bon dia a tots, Dani Encantat de estar així Sobretot en un gran amic meu Pepe Cotaina Un producte espectacular Però anem a portar el que és el vi blanc sec Marnes Ahir vam estar en el Castell d'Aixa Que és un altre blanc sec Però ha frutat I este és totalment sec Vale 0,0 Sucre residual Anem a maridar perfectament En el producte que va fer avui Que va preparar-nos avui Pepe Cotaina Perfecte Bueno Després hi ha cata de vermuts A càrrec de Bodega Xaló També és un moment molt especial Perquè el món del vermut Ahir ja ha fet referència Jo no sé si queda alguna plaça Pot vindre Perquè està a la pàgina web Visit Gandia On es fan les reserves Però qui vull que que passi I si queda alguna plaça Pot entrar Perquè N'hi ha molta expectativa Exactament Anem a proposar El catar dos vermuts Un és Vall de Gorgos Que és el campió Dos vegades Consecutives en Proava En el Ritoria en València 2022-2023 L'altre és un vermut Un poquet més especial Més estructurat Que es diu Saloneret I per arrematar Anem a sorprendre Un poquet al públic de Gandia En una amistat a tinta En un vi de licor De garnatge De raïm tinto És una cosa Que la gent a lo millor No coneix del tot Està acostumat a l'amistat De raïm de Moscatell I anem a fer Los catar Que degusten Que proven Algo diferent Que se dejen llevar De la madre En el cooking En Pepe Cotaina Recordem Jo mentrestant Jo no sé Compañi Si puc baixar Per a vores Si algún comensal Vale Pues me'n vas Per así Per esas escales Perquè Fins que et digas Joan Yo vaig a aprofitar Este temps Per exemple Menvimper Està dispuesto A disfrutar Yo estoy disfrutado A disfrutar muchísimo Claro Para eso he venido A pasarlo bien Me alegro mucho Encima un buen vino De Bodega Saló Está todo a favor Gracias a usted Bueno Anem per así Yo pienso Que diga Joan Per exemple Muy buenas De donde De donde De donde veniu De Gandía De Gandía Preparados penales Coques Si Tenim molta fama A disfrutar Moltísimas gracias Bueno Comenza ya el espectacle Amb Joan Clement En este show cooking De Coques Gandía Música a tope Disfruten Comenzamos Con este show cooking En esta feria gastronómica Tasta Gandía En la última jornada Es ya domingo Hace un sol Reluciente Gandía Está exuberante Y con nosotros Tenemos A Pepe Cotaina El hombre que susurra Las harinas Un fuerte aplauso Para él Que tal Pepe Como estas Muy bien Bienvenido Bien hallado Encantado de estar aquí Y de poder Oye Y además Estás hoy Bajo palio Bajo palio Hoy se celebra el corpus Hoy es el corpus Y tenemos aquí Hombre El corpus De los coques Bueno Cocas Valencianas Cocas valencianas Muy bien Tradicionales Muy bien Pero en fin Valencianas Y lo vamos a maridar Con un vinazo Un vinazo Que luego Vicente Vicente nos hablará de él De Bodega Saló Un vino blanco Fantástico Que ustedes van a poder Probar también Y las cocas Ya veremos Ya veremos Vamos a ver Si conseguimos Cocer algo Vamos a ver Vamos a ver Pepe Cuéntanos Bueno pues Vamos a empezar Venga Venga Me gusta siempre Decir que Las cocas Valencianas Son la gastronomía Más auténtica Porque combina Lo mejor de la panadería Y lo mejor que tenemos Hoy en la gastronomía En la hostelería Y que gracias a Dios Por el trabajo Que estamos haciendo Poquito a poquito Desde la asociación A la que pertenezco Y al trabajo Que estamos haciendo Pues cada día Se está difundiendo Más en tema De las cocas Y aparece En las ofertas Gastronómicas De todos los restaurantes Yo lo que he traído Hoy aquí Va a ser algo Muy tradicional Vamos a hacer Una coca Por estrella Que es la coca De gamba ambleda Muy típica De oliva De donde yo soy Antiguamente Se cogía Lo que era La gamba De la marchal De pego de oliva Es una gamba De agua dulce Otra muy típica Y muy tradicional Es la del tomacat Que es una reducción Básica de tomate Con un poquito De pimiento No puede faltar Una de nuestra huerta Que es el espencat Lo vamos a colonar Después con un poquito De capellá El tomacat Lo colonaremos También con sangacho Y por último He traído Una de cebolla La he caramelizado Un poquito Y lo que vamos a hacer Será colonarla Con un poquito De figateis También productos Muy valencianos Ole, ole Y vamos a arrancar Un poquito Primero con los ingredientes ¿No, Pepe? Claro Los ingredientes Bueno A lo mejor Valga la redundancia ¿No? Pero a nosotros Nos gusta trabajar siempre Con productos Lo más próximos posibles ¿No? Un aceite de oliva Valenciano Las harinas Son de mucha calidad Molidas a la piedra Los trigos son nacionales ¿Vale? Y bueno Son harinas muy vivas No están refinadas Con lo cual Es una harina Que le va a aportar Mucha más proteína A la hora de hacer las masas La levadura En este caso Y la sal Bueno Y el ingrediente básico Que es el agua Para hacer las cocas ¿No? Bien Yo Yo para hacer la masa Claro Los tiempos Son los que son Entonces He traído la masa hecha ya ¿No? Porque una masa Pepe ¿Cuánto tiempo Te puede costar En hacer una buena masa? Una buena masa Si tienes las misemplares Bien hechas Te cuesta Con una amasadora Entre unos 15 20 minutos Pero después hay otro paso Que es la fermentación ¿No? Si La fermentación Por eso digo que Siempre hemos de combinar Lo mejor de la panadería Y lo mejor de la gastronomía ¿No? Porque Ten en cuenta que Estamos trabajando Con una masa de pan ¿Vale? Y bueno Si leéis muchas Muchas recetas de panadería Siempre dicen Bueno ¿Hasta cuándo amasamos? Pues realmente se amasa Hasta que encuentres una masa Fina, elástica Que no se pegue Que se despegue Del bol De la amasadora Etcétera ¿No? En fin Esa es la teoría Pero cuando realmente Sabemos que una masa Está hecha Cuando la pones a reposar Después tenemos que guardar Siempre algunas nombres Muy básicas ¿No? Después de cualquier acción Que hagas con la masa Siempre tiene que guardar un reposo En este caso El primer reposo Es la primera fermentación Que tiene ¿Cuándo está? Pues muy básico Esto cuando lo hemos hecho Esta mañana Era una bolita Entonces El primer La primera primisa Que tenemos que tener en cuenta Es que doble el volumen ¿No? Pero a lo mejor Te preguntas ¿Cuándo se ha doblado el volumen? Porque a lo mejor Lo ha hecho un compañero tuyo No sabe realmente Si Cuando has hecho la masa No sabe la cantidad que había Y tal Nosotros nos gusta hacer otra prueba Que es La prueba de la membrana ¿No? Entonces lo que hacemos siempre Es estirar la masa Yo no sé si la cámara lo ve Vosotros lo estáis viendo No lo sé Lo vemos Y la cámara Lo está Cogiendo perfectamente Sí, sí Míralo, míralo Estiraríamos la masa Y vemos que las estáis estirando Estáis estirando No se rompe Con lo cual Estáis diciendo Que la red glutínica Está bien formada Con lo cual Este sería el punto Con lo cual podemos Empezar a Eso es una de las cosas Que hace el gluten ¿No? Poder tejer esa red Para que no se rompa No se rompa Eso es Y aparte Lo que está haciendo Es mantener los gases De la fermentación Dentro de la masa ¿No? Que luego Le dará mucho más aroma Mucho más sabor a la masa ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos Amasada Fermentada La primera fermentación Ah, la primera Hay más, Pepe Claro que hay más Pepe, casi la más Una vez que Lo que vamos a hacer Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser Formar Las bolas Que luego las convertiremos En cocas Entonces Luego rellenaremos Dejaremos volver a fermentar Y es cuando las volvemos A meter dentro del horno O sea que básicamente Son dos fermentaciones Lo que tienes que Dejar siempre A la hora de hacer A la hora de hacer Cualquier masa panaria Es decir El tema de las cocas Y también los panes ¿Vale? Nosotros en el restaurante Pues Lo que hacemos Es En vez de utilizar Levadura Es un hongo ¿Vale? Utilizamos masa madre Por lo cual Hacemos que La fermentación Sea mucho más lenta ¿Vale? La tenemos 24 horas Fermentando en cámara ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que la fermentación Sea mucho más lenta Y luego El producto en sí La masa es mucho más saludable Es más digestiva Y tal Por ahí habréis visto Que hay mucho Últimamente Hay mucha Muchos temas En torno A las harinas refinadas Mira Pepe Gira la cabeza Y mira cómo te están Mira, mira, mira 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 Qué bueno Muchísimas gracias De verdad Yo estoy súper contento De poder transmitiros Lo que es la gastronomía De las cocas Para mí Siempre lo digo Es la gastronomía más auténtica Y más de la comunidad valenciana Y nosotros estamos haciendo Una gran labor Expandiendo Hace poco hicimos El concurso nacional De cocas en Oliva Y había gente de Cuenca Que se quería apuntar Vino gente de Andorra Gente de Córdoba Es decir Cada vez las cocas Van más allá Es un producto muy valenciano Que ha nacido en nuestras tierras Y sabemos muy poco de él Porque hoy día Se sabe más, por ejemplo Del tema de las pizzas Que de una coca Y la pizza aparece Básicamente En todos los restaurantes Y tal Cuando la coca valenciana La coca tradicional nuestra Es la que da nombre A las pizzas Yo les tengo que decir Yo les tengo que decir Que hace unos años Les estaba dando un curso Les estaba dando yo un curso A todo este grupo De políticos Periodistas De la comunidad valenciana Artistas Empresarios Y de repente Un amigo Un amigo en común Que tenemos Pepe y yo Que fue presidente del Scorch Que fue presidente del Scorch Se me acerca Ya estábamos Hidratándonos Ya había pasado el curso Estábamos hidratándonos Con algunas burbujas Y me dice Joan Es que Che La pizza La pizza La coca Me enseñó una foto Me enseñó una foto De un viaje que hizo a Italia Donde La pizza La pizza más antigua Que había Era la misma Que se estaba haciendo Desde hace generaciones Cientos de años En En la comunidad valenciana Dice Aquí Esto hay que revisarlo Esta información Y desde entonces Tenemos clarísimo Que las cocas Llegaron A Italia En algún momento ¿Verdad Pepe? Y son masas Son masas Que A mí Me gusta Contarlo Yo creo que es una Signatura Pendiente que tenemos Dentro de la gastronomía O sea Cuando hablamos De que la coca valenciana Da nombre a la pizza napolitana Hay que contarlo Y hay que transmitirlo Entonces Mira Cuando yo Empecé con el tema De las cocas Lo primero que hice fue Ir a hablar con un historiador A ver que me podía decir De las cocas ¿No? Hoy en día Teclas en internet cocas Y te saldrán Pues miles de recetas Miles de historias Y tal Pero cuando nosotros empezamos Pues básicamente nada Y mira ¿Y por qué el tema de las cocas? No puedes hablar de la azúcar La caña de azúcar Que hay unos tratados y tal No puedes hablar del arroz No puedes hablar Digo no, no Quiero hablar del tal Hay muy poco escrito En torno a las cocas ¿No? Tenemos que tirar siempre De la tradición Y después De la historia En que párrafo y tal Y hemos encontrado ya Que hay documentación escrita Que las tropas de Aragón Fijaros Las tropas de Aragón ¿Qué comprendía Aragón? Entonces ya Vas tirando de la madeja Y Aragón comprendía El condado de Cataluña El antiguo reino de Valencia El reino balear Y la corona de Aragón Propia dicha ¿No? Es decir Y estos estaban en Nápoles Entonces claro Cuando hablamos de las tropas de Aragón Que estaban asentadas en Nápoles Pues pensamos Tropas Lo relacionamos siempre A las armas que llevan Que se llevan con flechas Que se llevan con cañones Que se llevan tal No, no Nosotros realmente Cuando vamos a algún sitio Nos gusta ir también Con nuestras costumbres Y ya las tropas de Aragón Cocían tortas planas O de piedras calientes En Nápoles Es decir Cuando hablamos de la pizza La pizza Es mucho después Mucho más tardía Toma su revelancia A principios del siglo Con la gran inmigración De italianos A Estados Unidos Pero la pizza No se considera pizza Hasta que no entra el tomate En Italia Y el tomate entra Es un producto Que viene de México Entra por la península ibérica Y llega hasta Italia Por un mandato de la Santa Sede Es decir Que gracias a los valencianos Llega el tomate a Italia Y por qué digo a los valencianos Porque resulta Que tenemos dos papas valencianos Alejandro es esto Y Calixto III Es decir Justamente después Del descubrimiento de América El papado de estos papas Uno sobrino del otro Los Borja Que tanto hablamos y tal Entonces quiere decir Que tenemos muchas referencias históricas Que nos permiten Pues bueno Desilar un poco Y llegar hasta Cuál es el origen de las cocas Muchísimas Además tú sabes Que me encanta La arqueología gastronómica Tengo Tengo algún libro De cocina romana Visigoda Y en época En época íbera Ya se trabajaba Este tipo de masas Con fermentaciones Bueno Fermentaciones Que se podían dar Sin ningún problema Ahora estás boleando Estoy boleando Estoy intentando Vale Pues mientras tú boleas Yo creo que Vamos a Procurar Si alguien del público Joan perdona Hidratarnos Si alguien del público Quieres subir a bolear Sí No Vamos a hidratarnos Y eso lo vamos a hacer Con Vicent Con Vicent Soto Llevas tú un micro ¿No Vicent? Y Vicent Soto Este Es de Bodega Saló Bienvenido Bienvenido Sí Ponte aquí Porque los dos Nos va a coger el colorcito Van a decir ¿Habéis estado en la playa? Hombre pues sí Hemos estado en Gandía Y lo hemos pasado Y lo hemos pasado fenomenal Entonces Vamos a maridar Las cocas valencianas Con un vino De Saló De Bodega Saló Un vino blanco ¿Verdad? ¿Qué vino es? Correcto El nombre del vino Es un Marnes Bueno Primero que nada Disculparme Buenos días a todas A todos Un placer que estéis aquí Para poder catar El producto que hace Mi amigo Pepe Cotaina Y por supuesto Los vinos que traemos Para maridar En este caso El Marnes blanco El Marnes blanco Es un vino moscatel Es 100% moscatel Es un blanco seco ¿Por qué digo blanco seco? Porque no tiene Ningún miligramo De azúcar residual ¿Vale? O sea No le cortamos La fermentación Este vino Esta uva Fermenta Hasta que se le terminan Totalmente los azícuares Y por eso decimos Que es un blanco Seco Sequísimo ¿Vale? Hemos optado Por este Marnes blanco Porque Vamos a intentar Maridarlo Con la variedad De cocas Que nos va a ofrecer Hoy Pepe Cotaina La gamba ambleda Y las demás Que nos va a proponer Porque es un blanco Que va a desengrasarnos ¿Vale? La coca Es un alimento Que va saciándonos Poco a poco Y este Marnes blanco Lo que va a hacernos Es ir limpiándonos La boca Ir salivando Este blanco seco Nos va a limpiar Nos va a dar Más ganas De continuar comiendo Y degustando Las cocas Que nos está preparando El amigo Pepe Me ha saltado Un paso Que lo mejor Debería haberos Comentado antes Que es Bodega y Saló Para quien no lo conozca Estamos a la altura De Edenia A unos 20-25 kilómetros Aproximadamente Hacia el interior 350-400 metros De altitud Y la bodega Se crea En el año 62 13-14 13-14 agricultores Se reúnen Y a fecha de hoy Más de 50 años después Pues son alrededor De 400 agricultores Estos 400 agricultores Están agrupando Una cantidad De 420-430 hectáreas Donde son capaces De producir Un millón y medio De kilos De moscatel Un millón de kilos De giro Que es lo que Normalmente conocemos Como garnacha Y 500.000 kilos De lo que sería Un tempranillo ¿Vale? En este caso El Marnes Como os comentaba Es un vino 100% moscatel Nosotros no hacemos Ningún tipo de cupash No mezclamos Dos variedades blancas Porque la única variedad Que hacemos Es la moscatel Un punto también Que me gustaría destacar De este vino blanco Es Mucha gente Nos conocéis Por el tema Del Bahía de Edenia Bahía de Edenia Es nuestro buque Insignia Desde hace muchísimos años Todo el mundo Seguramente Casi todo el mundo Lo habrá podido disfrutar En cualquier restaurante De la comunidad valenciana Y fuera de la comunidad valenciana Y la diferencia Entre estos dos blancos Son tres principalmente Primero Las uvas del Bahía de Edenia Son de unos viñedos Un poco más viejos Más adultos Que las viñas Que tenemos Que hemos vendimiado Para el Marnes blanco Segundo La que os comentaba Anteriormente Al Bahía de Edenia Si que le cortamos La fermentación Un poquito antes De que se le acaben Todos los azúcares residuales Por eso Ese retro Que tenemos Más afrutado Ese retro Que nos queda En boca De la realidad De lo que sería Masticar una uva De moscatel Y en el caso Del Marnes Como os decía Es un blanco Seco 100% Cuando lo cataréis Vais a ver Que no tenéis Nada de azúcar residual Os va a limpiar Continuamente la boca Al mismo tiempo Que tenéis Ese aroma Y esa fruta Que caracteriza A la uva de moscatel Gracias Comentaros Pues el tema Del Marnes Tiene un color Bastante pálido ¿Vale? Brillante Muy limpio En nariz Lo que vamos a Lo que vamos a ver Sobre todo Son Flores O sea Flor de azahar Por ejemplo También lo que vamos a ver En nariz ya Y luego en boca Se va a pronunciar Muchísimo más Es fruta blanca Pero fruta blanca Un poco Antes de entrar En maduración ¿Vale? No verde Pero si un poco Antes de entrar En maduración El Bahía de Edenia Si que tiene Como diferencia Con el Marnes También Que la fruta blanca Que notamos Está un poco Más madura ¿Vale? Tiene un hueso De melocotón Más maduro Sin embargo El Marnes blanco Lo que vamos a apreciar Es que es una fruta blanca Pero un poco Antes de madurar ¿Vale? Y por supuesto En boca Todos estos detalles Que os he comentado Lo vais a Lo vais a notar Un poco más Más fácilmente ¿Verdad? Vicente Disculpa Es un vino Que podemos adquirir De una forma Normal O es de oreca O es de Para establecimientos De restauración Vale Ayer Hablábamos Del Castell de Aixa Que es un vino Únicamente para restauración ¿Vale? Por eso Por eso Y el Marnes También es un vino Únicamente para restauración ¿Vale? Nuestro distribuidor Aquí en la Safor Y en la Comunidad Valenciana Es Miguel Herrero Sisendra Cualquier restaurante Que esté interesado Por tener en su carta de vinos Por tener en su local Y que sus clientes Sus comensales Puedan disfrutar de él Deberían de contactar O bien con Herreros y Sendra O bien con Bodega Muy bien ¿Cómo estás? En la coquería está En la coquería también A ver Aquí nuestro amigo Pepe Cotaina En su coquería Para degustar Estas perfectas Y espectaculares cocas El comensal puede degustar De un Marnes blanco Por supuesto Bueno Pepe ¿En qué momento está? Gracias Vicente A vosotros Luego lo tendremos En la cata De Bermud Acabo de Hacer unas Bolas ¿Vale? Para darle forma Y lo que os he dicho antes Hay una norma en panadería Que después de cada acción Siempre hay que hacer un reposo Las masas ¿No? Fijaros que hemos amasado Entonces lo que hemos hecho Ha sido Poner las masas En A fermentar Es el primer reposo Que tienen Hasta que leven Y segundo Ahora mismo Les acabo de hacer Una pequeña acción Que es bolear La acción de bolear Si nosotros Tocáramos las masas Bueno ahora Fijaros que La tendencia Del nervio de la masa Es Es expulsar Subir la masa Otra vez hacia arriba Eso es un indicativo Que nos está diciendo Que la masa Todavía no está preparada Sin embargo Estas que tienen Un poquito más De reposo Si linkamos el dedo Vemos que La masa Ya Nos está diciendo Que ya está lista Para que haya reposado Está perdiendo el nervio Con lo cual Estaría lista Para poder estirar Rellenar la masa Y entregar el tal ¿Vale? Ahora ya estiras Ahora ya estoy Haciendo la forma De lo que serían las cocas ¿Vale? Estos formatos Son muy pequeñitos Para que nos dé Un poquito de tiempo Y ver Lo que va a salir del horno Pero bueno En fin Hemos hecho Os voy a dar una degustación De lo que hacemos De lo que os he traído Que hacemos también En la coquería Y tal Fijaros que Acción Reposo Acción Reposo ¿No? Además Pepe No lo estás haciendo Con rodillos Sino con la mano ¿Eh? Para no desgasificar Para no quitar Ese volumen ¿No? Yo estoy abierto Estoy abierto a todo Es decir Si te está Te estábamos diciendo Por favor Levantad la mano Preguntad Pepe Lo que queráis Pepe Pepe Está esforzando Lo que es la reclutínica De nuevo Entonces Tardía después Mucho más en elevar Y bueno Es algo extraordinario ¿El siguiente paso ¿Cuál sería? Pepe El siguiente paso Es dejarlas reposar Otro poquito más Pero las dejas reposar Y ya lo que haríamos Sería rellenar ¿Ya con el relleno O sin el relleno? Yo Ahora el siguiente paso Lo que sería Es con el relleno Dejarlas fermentar Un ratito más Y cuando fermenten Las metería en el horno Y tal No sé si el horno Está en marcha ¿Sí o no? Vamos a verlo Se vaya precalentando el horno Muy importante Que el horno Siempre esté precalentado Siempre 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 ¿Vale? Si te pones a estirar Y ves que Se te resiste Que tiene nervio la masa Pues oye Yo a los niños Que lo entienden muy bien Les digo que Aplicad la virtud de la paciencia Siempre la virtud de la paciencia Es decir No la primera vez sale ¿No? Entonces si estiras Y ves que tienes un poquito de nervio Pues bueno Dejas la masa Y luego acabas de estirarla Y ya está ¿Vale? Pepe Está claro que Bueno Cada vez más La restauración Está Está Eligiendo La coca Afortunadamente Con toda la divulgación Que estamos dando Desde hace muchísimos años En su oferta gastronómica ¿No? Sí Pero si tuviésemos Tenemos que hacerla en casa ¿Podríamos dar una referencia De gramajes Para poder hacer una masa? A ver Yo he traído una masa Muy básica Que además Es muy típica Aquí en la comarca de la Safor Es una masa enriquecida Con aceite de oliva Importantísimo aceite de oliva La masa tiene pues Un kilo de una buena harina Es importante Mira insisto mucho En el tema de las harinas Porque yo no soy partidario De comprar las harinas En cualquier sitio O sea A mí me gusta Que las harinas Tengan su propia calidad Prefiero comprarla En una panadería tradicional Que no en un supermercado ¿Vale? Me gusta mucho Que tenga una buena proteína Que los trigos sean nacionales Y bueno Porque así También cuidamos mucho El producto de proximidad Entonces Sobre un kilo de harina Por cada kilo de harina Ponemos 200 mililitros 200 mililitros De aceite de oliva ¿Vale? 30 gramos de sal 30 gramos de sal Medio litro de agua Medio litro de agua Y bueno Ya en función de la pizza Que tú quieras Pero ojo La levadura es muy importante La levadura 40 gramos de levadura Y la masa volará Es mucho Es mucho Si la haces con masa madre Pues bueno 200 gramos de masa madre Por kilo de harina Pero sustituiríamos a la levadura Y la dejaríamos de una noche Para el día siguiente Dentro de la cámara Reposando Y con la levadura Pues bueno Ya sabéis los indicativos Que os he dicho Primero Hasta que doble la masa Y segundo Si hacéis la red glutínica La prueba de la membrana Pues hasta que esté bien formada Y ya está Es decir Es algo muy fácil Si amasáis Pues bueno Tened en cuenta Lo que hemos dicho O sea Que la masa sea fina Elástica Que se separe Del bol de la amasadora O del robot De cocina que tengáis Y si amasáis a mano Pues oye Mucha paciencia Porque hay mucho músculo ¿No? Habéis apuntado Y si no Sabéis que mis amigos De TeleSafor Van a estar Van a estar en bucle Dándolo Y sin En fin La receta La receta De Pepe Cotaina En televisión Así que sin ningún problema Muy bien Ya estirando Ahora ya tiene En fin Otra densidad Esa masa Lo voy a poner en Muy bien ¿Vale? Muy bien Nos gusta Marcar Que luego Sobresalgan un poquito Lo que van a ser Los bordes De la masa ¿Vale? Bueno yo Joan Me he quedado a mitad Antes contándolo Sí Me gusta decirlo ¿No? Realmente Estamos hablando De Hemos empezado a decir De la historia De las cocas Y tal Que es mucho más Antigua que la pizza Sí Porque la pizza Realmente Teniendo en cuenta Que la reunificación Italiana Empezó muy tarde Sobre 1880 y pico ¿Vale? Y dicen que La reina Margarita Por eso en todas las pizzerías Encontráis La pizza Margarita O sea No es la flor de Me gusta Me quiere o no me quiere Me quiere o no me quiere No, no, no Es un honor A la reina Margarita ¿No? Dice la historia Que En En Puerto de Nápoles Pues un marinero Le dio un refrigerio A la reina Margarita Y tal ¿Qué llevaba este refrigerio? Pues llevaba El tema del tomate La mozzarella Y la albahaca Que eran los colores De la reunificación italiana La bandera Reunificación italiana La bandera italiana ¿Vale? Por eso En casi todas las pizzerías Hacen honor a la reina Margarita En la pizza Margarita Por ese motivo ¿No? Pero estamos hablando De 1885 O sea Ten en cuenta que El descubrimiento de América Es en 1492 Tenemos Las tropas de Aragón Estuvieron Desde Después del Cuatro siglos después Cuatro siglos antes Es decir Que nosotros hemos implantado El tema de las bases El tema de las cocas Y tal En Nápoles Y por cierto Una cosa muy Muy importante Hace un par de meses La prensa La SER Sacó un artículo Muy importante Que los Historiadores Italianos Ponían en duda El origen De la pizza napolitana Que fuese de Italia Lo sacamos en la SER Lo sacáis Es decir Que estas teorías Que yo os estoy contando Que están avaladas Por algunos historiadores Y demás Y tal Pues ya ponen de manifiesto Que la pizza napolitana Viene de las cocas valencianas ¿Vale? Efectivamente Muy bien Oye Está siendo interesante ¿No? Una clase de historia Una clase de gastronomía Un buen vino Y esas papilas gustativas Que nos están Ayudando A Bueno A poner en marcha Nuestro estómago Porque luego Tendremos que probar Las cocas ¿Les está gustando el vino? ¿Sí? Es fresco ¿Eh? Y además Es muy amable De tomar ¿Eh? Sí Nuestros Compañeros Les van a A poner vino Si les hace falta ¿Eh? Estamos con Pepe Cotaina En este show cooking De coques De la comunidad valenciana Además Con bodegas Saló Con un vinazo Un vinazo Fantástico Marnes Marnes El vino Marnes Es un vino Blanco Que va muy bien Con estas coques Luego Bodega Saló Estará En aquel lado Ahí Justito al lado Del mar Con el salite Con la Con la brisa marina Haciendo una cata De Bermud De Bermud De Saló Con un Bermud Con dos Con dos Bermud Y una Y una Y una Y una Vamos a dejarlo ahí Como un secreto ¿No? Eso es ¿No? Pero tendremos Una cata de dos Bermud ¿Eh? Fantástica Y ahora ya Pepe Están viéndolo Nuestros Nuestros Compañeros De realización Están pinchando Ya esta Esta imagen Está Rellenando La coca Con Con pimiento Asado Con Tomate Con tomate También Y ahora Le pone lo que Llamamos unos Topings ¿No? Igual que un helado Tiene topping ¿No? Es lo que va Encima de la salsa ¿Verdad? De la crema De la crema En este caso Bueno pues tiene Capellán ¿No? Si La coca de Spengat Me gusta Contrastar lo que es La huerta Con algo del mal Muy bien Este está Seco Ahumado ¿Vale? Y El tomacar La reducción de tomate Que hemos hecho Con el pimiento Pues me gusta también Con otro producto Muy valenciano Coronarlo con La tolina de sorra El sangacho La tolina de sorra Ese punto asalitre Ese punto marino Y tan tradicional El atún Estamos en plena época Ahora Del atún Y aquí lo saben Muy bien En Gandía Que nuestros amigos De Tasta Gandía Tasta La Safor También ¿Verdad? Están trabajando Con productos De primerísima calidad En todos los Los establecimientos De restauración Y hotelería Eso es Muy bien Pues casi casi Lo vamos teniendo ¿No Pepe? Sí Ahora Otro producto Muy A mí es Me encanta ¿No? Yo creo que Dice mucho De los valencianos Esta coca ¿No? Que es la coca De Gambambleda ¿No? Hace Poco Vinieron unos periodistas A A la coquería Y cuando les presenté La coca De Gambambleda No se podía ni imaginar La gamba De agua dulce Vamos O sea Que era tan típico Cuando les explicas Que es de las acequias Que es de los umberales Y demás Pues oye La gente Se sorprende Y es un productazo Tremendo Que tenemos En la comarca Como no nos da tiempo Hacer la cocción Para todos ustedes De unas cocas Pepe Pepe ha tenido Hacer todas estas salsas ¿Verdad? Y cocer Y cocerlas también Y cocerlas también Para que ustedes Las puedan traer Así que las hemos traído ya Cocidas Para ustedes Van a poder probar Probablemente Cuatro Cuatro cada uno Y cada una Bueno una matinal Muetera Que va pasando A nuestro lado Claro que sí Arriba Claro que sí Qué bonito Qué bonito Esta ¿Puedes? Ahí Ahí en aquel lado Pepe Ya están montando Los platos Míralos Dales el visto bueno Sí, sí Eso es Hasta luego ¡Vamos! Ahora, ya han pasado Ya han pasado todos y todas Eso es Espera, espera, espera Cógelo, cógelo con la mano Pam, 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 pam Y esta, ¿no? Sí Esa es Espera, espera Ahí Ya está ¿Vale? Mira, pues si te parece Se las van a ir pasando, Pepe Para que... Sí Oye, vamos haciendo camino, ¿no? ¿Te parece? Vamos haciendo camino y gana Ya es mediodía, ¿no? Claro que sí, claro que sí ¿A qué hora has empezado a hacer esta masa, Pepe? Pues hoy hemos empezado sobre las 8 y media de la mañana Madre mía Madre mía Yo recuerdo que le he llamado esta mañana Para confirmar, para ver cómo estaba Para ver tal Y dice, estoy horneando Y eso eran, pues, las 10, las 10 de la mañana Hace nada, ¿eh? Hace nada En el Obrador Se las ha traído Se las ha traído Qué maravilla Y ahora ya El siguiente paso sería fermentar Fermentar un ratito Ahí Con la mezcla encima Sí Y ya lo meteríamos dentro del horno Ahí como sabemos que ha fermentado Porque dobla su volumen, ¿no? Ahí vuelve a subir Además, yo me gusta dejarles el borde marcado Y así cuando veo que el borde está subiendo Digo, ese también es el punto Vale Vale Marcas el borde Para asegurarte, ¿no? Marca el borde Cuando la estoy estirando la masa Ajá Lo que hago es Estiro la masa Vale Bueno, os la he dejado reposar un poquito No sé Si hay algún voluntario que quiera probar Oye, esto Desestresa un montón, ¿eh? Sí Vale Es un buen movimiento Desestresante Además, ya cocinar Desestresa muchísimo Cuando uno está elaborando Está trabajando la masa de la coca Es alucinante, ¿eh? Es alucinante Bueno, este año Nos iremos para Madrid también, ¿eh? Este año vamos a Madrid A Fitur Aseguro, seguro Y a más Y a más saraos Que tenemos por ahí preparados, ¿eh? Poquito a poco Poquito a poco Bueno, pues, Joan No sé Mira, mira Lo que hago es Marcar Y luego, claro Como el relleno también lo dejo En el centro de lo que es la masa Sí Cuando le dé un poquito Como el relleno impide Que del centro le dé más Pues los bordes le van a ir Y entonces no estará indicativo ¿Hace falta pincharla? Para que no suba Si se precocina, sí Sí Vale Y si la masa no está bien fermentada Conviene Conviene Vale, porque eso sería otra opción, ¿no? Yo me hago la masa La dejo fermentar Le hago las dos fermentaciones No la relleno Y le hago una precocción Y la precocción sería ¿Cuánto tiempo de...? Pues nosotros En el Obrador Lo que estamos haciendo Básicamente una de las líneas Negocio nuestra Es producir las masas Para restauración Vamos, ayer Ayer estaba aquí Carlitos Carlos Escoto Me decía Tengo una coca y tal Bueno, pero es que Yo hay veces que no las puedo hacer Y lo que hago es que Tengo mi socio Mi socio Que es el que lleva las masas Que es Pepe Cotaina Que me trae las cocas Las masas Aquí al ladito, además Está aquí al ladito, ¿eh? Sí, en calle Cibeles Sí Entonces lo que hacemos es Precocinar las masas Claro Y favorecemos a la restauración Que, bueno Que pueda elaborar Las cocas y tal Luego sabéis que La mano del restaurador Es importantísima Claro Y cada uno Pues bueno Nosotros aquí hemos hecho Los rellenos más tradicionales Pero bueno El restaurador sabéis Que en su creatividad Se llega a donde Luego en cada restaurante Las customizan Sí Las van customizando Las van dando su toque Fíjate que ahora ya El borde se queda marcado Joan ¿Vale? No hay que pintarlas de nada, ¿no? No A mí lo que me gusta Es cuando Estas que estáis probando Vosotros ya las tenéis Lo que hacemos es Cuando salen del horno Les ponemos un buen aceite De oliva por encima Y me gusta ponernos Un poquito de sal negra Para que contraste El color de la sal negra Vale Y que tenga un crocante También, ¿no? Sí Eso es Sí Les iba a decir Ya pueden probarlas Pero bueno Para qué Ya tiran Sí, sí, sí Ya pueden Sí Los que lo tengan Las que no lo tienen Todo llegará No se preocupen ustedes Todo llega Todo llega Bien Bien, bien 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 ¿Qué tal? ¿Está bueno o qué? Está increíble Apetece Es gustosa Tiene sabor, ¿verdad? El salado del capellán Le da un toque muy Muy bueno Muy bien Muy bien Ese capellán Fantástico Bueno Hostia Va Sí 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 Sí, dime Pepe Voy a hacer el bandeja Porque las bandejas Del horno Bien, bien, bien No te preocupes Sí Lo que teníamos que ver Pepe Ya lo tenemos Nuestros amigos y amigas Ya se han dado cuenta Y lo han visto Pepe Sí Cuéntanos Las que tenemos servidas ¿De qué son? Porque algunas sabemos que Bueno, he hecho Eso es A ver He hecho un poquito Lo que teníamos en la cocina De la coquería, ¿no? Hemos hecho la de espencate En capellán Que hemos visto que hemos rellenado aquí La de tomacate en sangacho La toñada de sorra ¿Vale? Hemos hecho también Espinacas con piñones y brí Con un poquito de queso Hemos hecho una concebida caramelizada Y un poquito de morcilla Y hemos hecho algunas también de salmón En fin Hemos hecho una Y bueno, la de espinacas La de gambambleda A uno les ha tocado Hemos tocado unas A otros otras La suerte No sé Eso es A unos les ha tocado una Y a otros Pues otras, ¿verdad? Sí ¿Cuál es el próximo proyecto Que tienes en mente, Pepe? Porque, claro Tú no paras De generar ideas ¿No? Bueno El próximo proyecto es Poner Sí se puede decir, ¿eh? Sí Además ya Está muy embastado Bastante adelantado Ajá Y es como te estaba comentando antes Este trabajo que hacemos en el Obrador Pues lo vamos a poner en distribución Muy bien Muy bien Entonces en muchos restaurantes pronto Para que llegue a la restauración De hecho, ya esta semana Hemos enviado el primer pedido Un pedido grande de cocas ¿Vale? Con el logo de Pepe Cotaina Estoy muy contento Pero requiere un gran esfuerzo Enhorabuena, Pepe Y bueno Y bueno Anoche Después de tu llamada Estaba revisando el correo electrónico Entró el segundo pedido Que vamos a elaborar en el Obrador ya O sea que ya Empezamos De alguna manera A poner el mecanismo en marcha De la distribución de las cocas Y eso Y la alta restauración ¿Eh? Empieza Se empieza a ver ya En la alta restauración En los Michelin De la comunidad valenciana Las cocas Las cocas que hacemos Han cogido tres referencias Sí ¿Vale? Una es el bocado Que vosotros estáis tomando ahora En este momento Otra es una forma de barqueta Porque Muchas gracias Otra es en forma de barqueta Porque sabéis que en la restauración Pues la creatividad Siempre juega un papel fundamental Con lo cual Hemos decidido hacer unos formatos Fuera de los tradicionales Que son las barquetas O baladas Y tal Y eso es un poquito ¿Qué tal? Y luego pues nos han pedido Que diseñáramos una coca Para la ruta de la etapa Edenia Y que se empieza mañana creo Y ya lo hemos hecho Es decir Que estamos en esos puntos ¿No? No sé Si respondo tu pregunta Muy bien Pues sí Si alguien tiene alguna duda Alguna pregunta Quiere consultar ¿Alguna dudita? Algo que quieran saber En este Tasta Gandía En este último Show Cooking De la temporada En 2023 Llevamos desde el viernes Bueno Visibilizando Divulgando La buena gastronomía ¿Cuál es la buena gastronomía? La más auténtica Las cocas La nuestra Efectivamente Efectivamente Pepe Oye pues yo creo que Vamos a Dígame ¿Querías saber algo? ¿Hacías sim? ¿O simplemente saludaba? ¿Saludaba la cámara? Que fantástica Por Dios Que bueno Oye pues Yo creo que Ha sido un gustazo Tenerte aquí Pepe El gustazo ha sido mío Ha sido un gustazo Poder transmitir Lo que son las cocas Sabes que Está en el ADN De los valencianos El tema de las cocas Además poder finalizar Esta serie de show cookings De cocinas en directo En el Tasta Gandía En esta feria gastronómica Fantástica Que repetiremos El próximo año Contigo Con tu presencia Con algo tan tradicional Y tan rico Como es la coca De la comunidad valenciana Arriba con la coca valenciana ¿Verdad? Arriba con esas amuntes Bueno y daros las gracias A todos que habéis venido Y el interés que habéis mostrado Por el tema Fuerte aplauso Para Pepe Cotaina Por favor Se lo merece ¿Verdad? Si alguien quiere llevarse Un poquito de masa Sí Ahí vas a eso Muy bien Pues ahora Ahora van a ir montando Ya en aquel lado El Bueno pues La cata del Bermud De Bodega Saló Bodega Saló Que hemos tenido también aquí Con Marnes Un blanco Ideal Para las cocas Gracias Gracias por la atención Y Pues nada Ya la gente Que tenga reservada La cata Pueden dirigirse Hacia Hacia aquel lado Donde estará mi compañera Maida Ahí Buscando el nombre Sabiendo Que Que la habían reservado Y introduciéndose ahí Dos Bermuds Y una sorpresa De última hora Eso es Gracias Bueno pues Ha finalitzat El que es Este último show cooking En esta Fira gastronómica Del Moix d'Esborja Els comensals Que han fet la subscripció Continuen Per acabar Degustant Disfrutant Bona cosa De les coques Que ha preparat Pepe Kotaina A veure Crec Que Així n'hi han Anem a parlar Amb alguns comensals Bueno Que tal El PM Era de gamba en bleda Com està Increíble Increíble Bueno La millor Jo veig que estàs Arrematat el plat Estaven totes bones Estaven totes boníssimes La de capellán La millor Crec jo A mi la de tomaqueta M'agrada molt Bueno pues A continuar disfrutant Que ha quedat Algun mos Gràcies Bueno Anem Per ací A vore Que tal La coca Està bona Està boníssima Qual te queda En totes No podem triar Bueno Tu que tal El que dàia una coca Estic a poc a poc a poc Acabem amb tu Com estan les coques El primer amb la boca plena Disculpa Però bueno Tens variació absoluta Seria difícil triar una coca o altra No No Molt difícil triar Totes estan molt bones Seguim disfrutant I en el vine que mos han donat També Una combinació ideal Així Bon profit Gràcies Bueno Ja han vist La prova és Són els comensals Que diuen que està boníssim Posem el punt i final En esta fira gastronòmica O la protagonista Segur la gastronomia Productes locals Perquè Hem de saborejar La varietat La riquesa gastronòmica Perquè la gastronomia És patrimoni Cultural Hem de dir-ho I així hem pogut comprovar-ho I sempre Bon viat A la festa continua Perquè hi ha una cata De vermuts De la mà De la bodega Xaló Que tenim així el vin Que ha maridat Estes coques de pepe cotaina I després Hi haurà espectacle Musical infantil A partir de la una i mitja Així al Moït des Borges Així és que Passen i disfruten Perquè l'horatge Acompanya Posem el punt i final Ha estat un plaer Parlar de gastronomia De productes locals Comarcals Així En la fira gastronòmica Tasta Gandia I jo Dic així M'acomiade Vaig a dir-ho Un marne 100% moscatell Blanc Sec Salut Gràcies 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 Gràcies